Poder Judicial mejora mecanismos de respuesta ante riesgos naturales. Villahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre de 2019. Para contribuir a la cultura de la prevención, el personal del Poder Judicial se sumó este jueves al macro simulacro de evacuación efectuado a nivel nacional en conmemoración de los trágicos sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México. El presidente de la institución, Enrique Priego Europeza, resaltó que hubo saldo blanco en este ejercicio y ponderó la importancia de mejorar los mecanismos de respuesta ante catástrofes naturales y la prevención de riesgos en el país. Luego de que los trabajadores de la institución respondieron ordenadamente ante la alarma por sismo que se activó en punto de las 10 de la mañana, el magistrado Priego Europeza hizo el recuento de las acciones y giró instrucciones a la Unidad Interna de Protección Civil del Tribunal Superior de Justicia para acortar los tiempos de evacuación. Comentó que luego de 34 años de los sismos de 1985 y dos años de los que en 2017 asolaron Oaxaca, Morelos y Puebla además de la capital del país, estas catástrofes nos dejaron valiosas enseñanzas, mostraron a un México solidario y se planteó la necesidad de implementar políticas de protección civil, lo que dio paso a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil en 1986. Han sido tres décadas de esquemas institucionales y respuestas eficaces para atender catástrofes naturales y prevenir riesgos, indicó.